Esta semana veremos las dos semifinales del campeonato del mundo de rugby. A mí el rugby es un juego que me parece muy duro, casi brutal. Se empujan, se pegan golpes, se tiran en plancha y cuando llueve se rebozan en barro y no hay quien los reconozca. Vamos, que yo a veces no sé ni a qué equipo pertenecen. Bueno, no lo entiendo. ¿Por qué de repente se embisten unos a otros y organizan un forcejeo sin sentido? ¿Por qué el balón no es redondo? ¿Y por qué marca los tantos siempre por encima de la portería? ¿Y por qué ese balón picudo siempre se pasa hacia atrás? Es que el rugby es así. Si no lo entiendes, ¿qué le vamos a hacer? A mí me resulta apasionante. Pues estás de enhorabuena. Tienes rugby el sábado y el domingo. ¿Llegará el rugby a ser tan popular en España como lo es el fútbol? ¡Llegará el rugby! Caray, qué tíos, qué bestias. Pamplinas. En mis tiempos ese balón era de plomo y entonces recibir un pase era casi inmortal. Papá, ¿por qué no vas al psiquiatra y le explicas lo del balón de plomo? Digo yo que eso tendrá alguna explicación psicopatológica. Se lo he contado muchas veces, pero se creen que es mentira. Mira, los psiquiatras odian todo lo que no entienden y por eso odian a los que jugamos al rugby con balón de plomo. Pásala, pásala, pásala ya, pásala. ¡Qué barbaridad! Si no puede ni con el balón, ni que fuera de plomo. Es que es de plomo. Anda, cógelo, cógelo, cógelo. Pues sí que es verdad. Es pesadísimo. Es pesadísimo. ¡Gracias!